Hola amigos, soy DocLogan, hoy de regreso para traerles los contenidos y modo de juego de Kodama 3D Kodama ya las he mostrado antes, así también como Kodama Duo Kodama es un juego de Indie Borders y Cards, es un juego para de 1 a 4 jugadores de 14 años en adelante que dura aproximadamente 30 minutos como pueden ver aquí, libro de reglas, bastante sencillo nos explica como es que se juega, como es que se acomoda todo los puntos importantes están por aquí, que es el movimiento de las piezas que les voy a estar explicando más adelante como es que se van agregando cosas dentro de tu Kodama, de tu árbol y el supply, la manera de jugar en solitario y como es que se terminó el juego bueno, el juego dura 10 rondas y al final de las 10 rondas se hace la puntuación contiene también lo que son estos arbolitos estos se arman y aquí te dice que personaje eres en este caso, este es para el personaje rosa este es para el personaje azul y así hay muchos árboles además de los árboles tenemos estas tarjetas de puntos de victoria las tarjetas vamos a comenzar con 3 de las cuales 1 la vamos a descartar entonces terminamos comenzando con 2 y luego si logramos hacer que el camino del tronco hacia afuera no tenga repetición de figuras vamos a poder agarrar una más pero pues estas son contraintuitivas porque nos piden cosas que evitan que agarremos más por ejemplo, este dice que hay que tener 2 flores seguidas en la rama y eso nos va a dar 2 puntos de victoria en cambio esta, dice por cada codama verde en las ramas, dentro de las primeras 2 ramas del árbol del tronco para afuera es 1 punto 1 punto por cada codama verde este dice 2 puntos por, únicamente si logras tener un hongo de cada lado de tu árbol porque el árbol tiene 3 diferentes ramas por las cuales ir creciendo y así todas ellas te dan puntos por o simplemente puntos tenemos lo que son todas nuestras ramas de árbol que pueden ir creciendo y creciendo estas van a ir a la mesa y van a formar un tipo de tablero y tenemos nuestros pequeños figuras que vamos a estar utilizando entonces cada jugador va a comenzar con sus dos figuras y en la mesa se van a acomodar estos en pilas de 4 pero bueno, déjenme ver que más está por acá tengo aquí otras cartas esto es un tipo de expansión es la expansión de los decretos y esto lo que hace son cosas que vas a agregar primero que nada aquí hay más cartas para puntuar que se pueden agregar y además de eso tenemos lo que son los decretos los decretos se mezclan ahí con las cartas de los puntos de victoria con los objetivos y cuando sale uno de ellos se lleva a cabo lo que dice entonces eso es lo que hacen agregan algo diferente al juego bueno, también es de puntos de victoria que se agregan entonces puedes jugar sin la expansión o con la expansión no hay mucha diferencia ciertamente bueno, déjenme lo pongo por acá y voy a acomodar el juego para que lo puedan ver pero aquí les voy a mostrar por ejemplo cada rama tiene algo diferente esto tiene un codama amarillo y una flor esta tiene un codama rosa y una luciérnaga por acá tenemos más luciérnaga un gusano una flor un hongo entonces esto se acomoda les repito en pilas de 4 dependiendo la cantidad de jugadores es que tanto vamos a abarcar en la mesa con estas entonces déjenmelo acomodo y les explico como jugar muy bien amigos ya lo tengo acomodado para dos jugadores ¿cuáles son las diferencias? bueno, para dos jugadores se usa un tablero de 3x3 para 3 jugadores es un tablero de 4x4 y para 5 jugadores un tablero de 5x5 siempre usando 4 como la altura ¿qué es lo que sigue? bueno, se decide bueno, se entregan las 3 cartas de las cuales una la vamos a descartar por ejemplo ahorita voy a descartar esta de aquí no me sirve la voy a descartar por allá de este lado voy a descartar esta son un poquito complicadas estas dos porque lo que dice aquí es que hay que tener 4 ramas seguidas con 4 verdes seguidos 4 ramas seguidas con 4 azules seguidos el tronco cuenta como como uno para la secuencia bueno, estas no las deben de mostrar ¿qué es lo que sigue? bueno, cada jugador va a colocar una de sus fichitas en algún espacio que es este espacio donde vamos a tomar una de las ramas entonces voy a ponerlo aquí lo es el otro jugador el otro jugador va a decidir ponerlo acá después vamos de regreso entonces él va a decidir poner este por aquí ahí y yo voy a poner este por acá ¿qué es lo importante aquí? bueno donde pongamos vamos a movernos y eso nos va a dar la rama donde nos encontramos entonces vamos a comenzar de este lado porque fue el primero en poner me puedo mover hacia arriba hacia abajo siempre que no haya alguien izquierda, derecha o inclinado entonces este lo voy a mover por acá agarro esta rama y esta rama la coloco donde yo quiera la voy a colocar aquí listo ahora como es morado o rosa con rosa no voy a tomar otra carta no voy a tomar una carta sigue el otro jugador bueno el otro jugador va a mover este para acá como es naranja y naranja no va a tomar carta y esta la pone por aquí sigue este lado de este lado vamos a mover este para acá este lo pone por aquí morado con morado no roba carta son diferentes el hongo y el gusano pero aún así morado y morado no roba carta estoy tratando de completar esta tan pronto como sea posible si el otro jugador el otro jugador va a decidir tomar este azul lo va a poner de este lado y ahora como es azul y amarillo no son seis no es una secuencia son diferentes entonces puede decidir tomar una carta puede tomar cualquiera de las cuatro de aquí o la del tope del mazo te va a decidir tomar esta que dice que por cada naranja en las primeras dos ramas va a ganar un punto se agrega una nueva y sigue a este lado vamos a tomar la última morada para tener las cuatro y así poder completar ya la secuencia de cuatro que son siete puntos que es lo que pasa si al momento de poner tu rama se cae el árbol no la puedes colocar ahí y tienes que colocarla en otro lado entonces ahorita pues ya este árbol va avanzando así creciendo la rama de este lado tenemos dos ramas que van creciendo sigue el jugador de la izquierda el jugador de la izquierda va a decidir agarrar este azul y vamos a mover este para acá entonces este azul lo va a poner aquí junto al amarillo y como es amarillo y azul no son iguales gusano y hongo no son iguales puede agarrar una carta va a decidir agarrar esta carta de aquí que dice que va a ganar un punto por cada rama que no tenga conexiones abiertas entonces vamos a dedicarnos a llenar todo lo que podamos de este lado el rosa decide ocupar flores tener flores de cada lado ahorita no hay ninguna con flor entonces no importa voy a mover este para acá voy a agarrar este del hongo y pues lo voy a poner de este lado listo como termina el juego una vez que tengamos 10 ramas colocadas se acaba cuando todos tengamos las 10 ramas tomamos los 2 donde se encuentra nuestro personaje nuestra ficha las agregamos a nuestro árbol ya no vamos a tomar carta por esas y contamos los puntos y como se cuentan los puntos bueno vemos que tanto de esto logramos completar por ejemplo si ahorita ya terminara para empezar tomo las 2 donde bueno primero vamos a llevar a cabo la de este lado para que queden iguales él quiere bloquear todo entonces este lo va a mover para acá este lo va a poner aquí listo es verde amarillo no pasa nada flor hongo entonces puede robar una carta y decide robar la del tope listo digamos que aquí se termina él toma estas dos y les agrega su árbol como él prefiera solo va a agregar las dos de este por aquí ya no vamos a revisar si es que hay algo seguido esto lo voy a poner por acá ahí está listo que padre ¿verdad? y acá bueno estos ya se recogen de este lado estas dos yo voy a poner uno por aquí y voy a poner el otro por acá muy bien y ahora si contamos este ya sé que sí lo completé porque tengo los cuatro un, dos, tres cuatro rosas morados lo que sea rosas son siete puntos de victoria esta de acá dice que tenga una flor de cada lado en los tres aquí es hongo y gusano no aquí es hongo no entonces ya con una puedo decir que no estos dos puntos de victoria no me los llevo muy bien de este lado esta dice un punto por cada luciérnaga al final de las ramas aquí no aquí hay una entonces este es un punto ¿qué sigue? esta una por cada rama sin conexiones abiertas una dos ok van tres una por cada codama amarillo en las primeras dos ramas aquí hay uno aquí hay dos aquí hay tres van seis puntos esta dice que dos puntos si tengo luciérnagas en todas las ramas en esta no tengo nada ya puedo descartar esta de acá y por último esta dice un punto por cada flor al final de cada rama aquí hay una ya son siete puntos y listo entonces es un empate siete y siete puntos en el caso un empate el que tenga la mayor cantidad de cartas de punto de victoria va a ser el ganador entonces aquí podemos ver que el jugador que gana es el de la izquierda si aún hubiera empate gana el árbol más alto que sería este de acá pero esto es todo ahora hay cosas por ejemplo que pasa si estoy yo digamos así atorado que no pudiera salir ahí puedo levantarlo y ponerlo donde yo quiera pero si no siempre puedo seguir avanzando a una a otra que pasa si se acaban las de aquí en medio bueno puedo saltar de aquí hasta acá para colocar como si esta estuviera pero no puedo poner porque no hay nada para tomar Rodama 3D un juego de indie boards and games es un juego de 30 minutos como pueden ver es bastante rápido espero la verdad esto les ayude mucho a saber como jugarlo el juego también tiene un modo solitario que es básicamente es hacer lo mismo que en dos jugadores pero con solamente un jugador y el reto es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de victoria cada vez que lo juegues pero para esto cada vez que robes una carta de objetivo todas las demás las vas a colocar en la parte de abajo y vas a sacar cuatro nuevas muy bien amigos entonces esto es Kodama 3D recuerden que yo soy parte de Punchboard Media donde todos tenemos algo diferente en la mesa les agradezco su visita y recuerden compartir comentar suscribirse pero sobre todo jugar algo diferente gracias amigos hasta luego y y y y y y y ¡Suscríbete!